Bienvenidos al Bascom Palmer Eye Institute, donde es un verdadero privilegio hablar con el doctor Eduardo Alfonso, Chairman del Bascom Palmer Eye Institute y uno de los directores del curso interamericano. En primer lugar, doctor Alfonso, muchas felicidades. El curso ha ido creciendo año tras año, cada año mejor. El año pasado se sobrepasó la cifra de 700 asistentes. Creo que esto es testimonio de su éxito educacional. ¿Nos puede hablar sobre la simbiosis entre el Bascom Palmer y el curso? El curso yo creo que refleja muy bien la misión educativa del Bascom Palmer. ¿Cómo esto se ha venido dando año tras año? Sí, como no, Laura. Llevamos 37 años haciendo el curso interamericano y desde que lo comenzamos sabíamos que era la actividad educativa más importante que íbamos a hacer, sobre todo para los oftalmólogos de Latinoamérica. Nosotros le ponemos un énfasis al curso todo el año, así que empezamos a planear el curso desde que se termina el curso del año anterior. Y nuestro equipo está completamente disponible para hacer que el curso de este año, del 2015, sea un éxito rotundo. Nuestra facultad está envuelta en la planificación del curso de una forma de un 100%. Para nosotros es, como digo, la actividad educativa más importante que tenemos. También este año, por creo que onceava vez, recibió el año pasado el Bascom Palmer, el galardón de ser el hospital de ojos número uno en Estados Unidos. ¿Puede hablar un poco sobre este importante reconocimiento y lo que significa para ustedes? Sí, este galardón que nos da el US News and World Report, que ya llevamos 11 años consecutivos recibiéndolo, llevamos de los 18 años que se ha hecho esta encuesta, nosotros hemos recibido este galardón 14 años. Así que ha sido una forma de nosotros poder medir bien lo que estamos haciendo en términos del cuidado de pacientes aquí en los Estados Unidos. Y nos da una oportunidad de ver qué cosas no estamos haciendo bien para poder corregirlas. Nosotros durante todo el año estamos estudiando siempre qué actividades clínicas no están bien para poderlas corregir. Y para nosotros la encuesta nos sirve como una forma de estarnos midiendo continuamente nosotros mismos para ver si estamos haciendo lo correcto. Además de la parte clínica, que es lo que este galardón mide, también nos importa mucho la parte educativa y la parte de investigación. Y si no tenemos estas otras dos partes en nuestras actividades diarias, no seríamos el Instituto Bascom Palmer. Así que le ponemos también mucha atención a la educación y de esa forma hacemos el curso interamericano y muchas otras actividades educativas. Y tenemos un equipo de investigación que continuamente está investigando aquellos problemas de la visión que sabemos que en estos momentos no tienen una forma de ser bien diagnosticadas o tratadas. Así que esas otras dos partes son tan importantes como la clínica. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por tener aquí en el Bascom Palmer el curso. Es un punto de encuentro tan importante. Sé que muchos de los que nos están viendo ya están preparando su viaje. Y de verdad, agradecemos a usted y a todos los directores todo el esfuerzo que realizan. Gracias. Gracias.